Tienes un evento en puerta y quieres que tu evento sea inolvidable. ¡Ya llegó! ¡Sonido Master Mix Latino! ¡Sí! ¡Sonido Master Mix Latino! Seguimos siendo la mejor opción en amenizar eventos sociales como bodas, 15 años, bautizos, matrimonios, fiestas patronales y empresariales. Contamos con los mejores maestros de ceremonia, animación profesional y los mejores DJs. ¡Sonido Master Mix Latino! Para que tu fiesta sea inolvidable, contáctanos al 932-338340 o al 942-636183 o ubícanos en el caserío Juan Velasco, Carretera Canchaque, Buenos Aires, Morropón, Viura. Para hacerte lo rico yo. Ahora tu fiesta será todo un éxito con el potente sonido Master Mix Latino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!